¿Este es jitomate, carnos? Ah, es tomate de bola. Tomate de bola. ¿Es como un jitomate? Ah, sí, como el tomate normal, solamente que es otra variedad. Eso es. No, se me vio. Son como tres jitomates en uno, ¿no? Ah, casi dos. ¿Dos? ¿Y este sabe igual? Es un poquito más asidito. Ah, más asidito. ¿Qué onda, banda? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos acá en la estación. Bueno, estamos en el mercado de la estación. El día de hoy les vengo a enseñar qué es lo que pueden comer. La verdad hay bastantes, bastantes cosas como empanadas, gorditas, mariscos. Hay mondongo. Hay varias cosas que puedes probar acá en el mercadito. Aparte de que te puedes hacer de la despensa, de verdura, de fruta, de todo un poco. Pero bueno, ahorita les vamos a dar un recorrido. Y también vamos a probar unas empanadas de sesos y de champiñones que nos recomendaron. Que se llaman gorditas rosti. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si muy buenas. De hecho, estamos aquí en la parte de enfrente. Pero pues primero vamos a darle un recorrido desde el inicio. Para que ustedes vean qué es lo que pueden encontrar. Acompáñenme acá al mercadito de la estación. Y bueno amigos, para iniciar, miren. Acá venden barbacoa de Costco. ¿100% de Costco? ¿Ustedes son de Costco, amiga? ¿100% de Costco? Sí. ¿Cómo se llama la barbacoa? ¿Cómo se llama, carnal, la barbacoa? ¿Barbacoa Costco? ¿Así se llama? ¿Y si son de Costco o no es cierto? ¿100% de Costco o qué? Sí. A ver, venden gondongo. ¿Y qué más venden, carnal? ¿Igual por kilo? Por loco, a toquito. Por favor. Venga, miren. Hasta huele bastante. Y bueno amigos, estamos acá con la señora Rosy. Ya le pusimos a antojito Rosy, jefa. Bueno, nos dijo el muchacho, ¿no? Sí, son antojitos Rosy. Antojitos Rosy. Tercera generación. Tercera generación. Ah, o sea que ya viene desde... Ya, doña Félix y... ¿Es su mamá? Sí, cuenta mi abuela. Mi abuela, yo soy de tercera generación y el de puesto de aquí junto también. ¿Igual es lo mismo los que me está en el chavo? Sí, así es. Oh, ya. ¿Igual se ponen todos los días? Todos los días, corazón. ¿De lunes a domingo no hay descanso? Sí, no. No, al menos por una causa mayor, pero mientras no. Ah, bueno, qué bueno. Ya vieron, pueden visitarlo todos los días del año. Y pues empanaditas. Les comento que no son las del tamaño regular, las chiquitas, ¿verdad? No, corazón. Estas son, miren, grandosas. 14, 13. Igual aquí venden las gorditas de frijol, las papas preparadas que, miren, cómo se ven. Son hervidas, ¿verdad? Sí, son hervidas. Llevan este bichet, queso o pollo. Esas son las especiales, ¿no? Así es. Oye, ¿y si las piden mucho? Sí, así es. Bien. La verdad se ve muy, muy, por si quieres comer algo medio like, ¿no? Así es. O guarache asado. Ah, igual también. Sí, mi amor. Guarache asado, miren. Guarache asado, si no quieres grasa. Un guarache asado, una picadita. Ya vieron, si estás a dieta, igual puedes venir a degustar un guarachito asado con la señora Rosy. Pero bueno, nosotros ya pedimos, ahorita vamos a ver qué tal están. Y bueno, amigos, nosotros ya pedimos, pero igual les voy a dar una vuelta qué es lo que pueden encontrar acá en el mercadito. Recuerden, toda esta parte de acá hacia este lado. También viene siendo lo de Antojitos Rosy. Igual es Antojitos Rosy, ¿verdad? Claro que sí. Ya vieron, miren. Hola, buenas tardes. Claro que sí. Igual, ¿ya qué tiempo llevan acá? Me dice que es la tercera generación. Sí, somos tercera generación. ¿Y usted se llama Rosy? No. Ah, Jenny. Bueno, Rosy o Jenny más o menos. Sí. Ella es encargada de este lugar, ¿no? Claro que sí. Igual tiene taquitos y empanadas. El mismo. Tacos de tripa, bistela, honganita, huevos servidos, chiles rellenos, de picadillo. Ah, de todo. Igual para que no se saturan de aquel lado, igual de este lado, ¿no? Exactamente. Te pasen para acá, por favor. Es el mismo sazón, ¿no? Es lo mismo, todo lo mismo. No, la dice de la abuelita. Ah, es lo que dice de... ¿cómo se llama? Doña Félix. Doña Félix se llamaba. La dice que empezó ella. Ah, bien. Ella fue la primera generación, la segunda y mamá, Doña Leo. Antojitos Leo. Y ya de ahí nosotros, la tercera generación. Antojitos Rosy, ¿no? Rosy. Ya vieron, pues son de generación en generación. Claro que sí. Aparte, siempre tiene Jenny. La verdad, eso tiene mucho que ver el buen sazón. Y aparte, ya vieron la actitud. Siempre con mucha actitud. A pesar de que, pues, tienen mucha, mucha gente. De aquel lado está bien lleno. Claro que sí. Pero miren, siempre con actitud, miren. Exactamente. Somos anticadiciones de aquí. Ya vieron, amigos. De años, de años. De años. Ya es muy conocido. También me recomendaron mucho las empanaditas de champiñones. De champiñón con queso, ¿no? Y queso, viste, con queso, sesos. De flor de calabaza con queso y charrón. Los famosos huaraches. ¿Y usted qué recomienda así probar aquí? Que le damos a estas, nos salen muy ricas. Ah, los huaraches de flor de calabaza con queso y charrón. Fritas y asadas. Ah, ya vieron. Eso es lo que nos dice. Con aceite y con aceite. Ah, nos dice doña Rosy que hay asadas para los que están a dieta, ¿no? Y, pues, bueno, amigos. Ya vieron con qué actitud venden. La verdad, pues, eso te contagia. Imagínense un domingo saliendo de misa. Porque, pues, allá está la iglesia. La mayoría de gente, pues, va a misa. Y ya de ahí pasa a comer. Pasa a comprar sus verduras. Igual no es el único puesto. También de este lado, pues, también venden gorditas. Acá también puedes encontrar lo que es pollo asado. También puedes venir a surtir, pues, tu pollo. Lo que es para que hagas en tu casa. Allá venden verduras. Miren. También en el principio venden lo que es la barbacúa de Costco. Directamente desde Costco. Bueno, eso es lo que viene. El anuncio que pusieron ahí. Pero, miren. También les vengo a grabar un poco de los puestos que hay por acá. Miren. También de este lado. Aquí creo que venden tacos de bistec, ¿verdad? Sí. Acá de este lado venden tacos de bistec. Allá venden gorditas, empanadas. Pueden venir a comer también, tanto como allá, como acá. ¿Cómo se llama este puesto, jefa? Es antojitos de abuela. Antojitos de abuela, miren. Antojitos, caquitos. Y también venden empanadas y eso. Empanadas de pollo, picadillo, queso, sesos, champiñolas. De hecho, de un poco, ¿no? Queso, de todo. Ya vieron. Pueden venir a comer, pues, a donde ustedes gusten. Tanto como aquí en Antojitos Abuela. Y tanto como Antojitos Rosy. Y miren. También puedes venir a comprar lo que es tu verdura. También puedes venir a comprar lo que es tu huevo. Es como un mercadito. Pero en esta ocasión se encuentra en la estación. Así se llama porque, pues, es donde pasaba lo del tren. Y, pues, así se le quedó, miren. Acá hay huevo. También puedes encontrar verdura. Miren, miren estas sandicotas. ¡Oh, órale! Pero qué sandías tan grandes. Aquí puedes venirte a surtir de tu fruta. Igual allá hay verdura. Y, en serio. La verdad, un muy, muy buen lugar para, pues, venir a desayunar. Recuerden, también allá hay un restaurante que se llama La Central de Mariscos. Ese ya también es muy, muy conocido acá en Córdoba y la estación. Pero, en este caso, también venimos a promocionar lo que son los huestos. Pero, bueno, ya han de estar mis empanadas. Así que, vámonos. ¡Adiós! Igual aquí venden lo que son tunas, venden lo que son plátanos. ¿Usted se encuentra todos los domingos acá? Sí. ¿O todos los días? Todos los días. De lunes a domingo. Así es. Ya vieron, vengan a comprar su verdura, manguitos, manzanitas, plátano. De todo un poco, ¿no? Así es. Vengan a visitar a la señora. María Elena. María Elena. ¡Adiós! Y, bueno, amigos, como les dije, ya le había yo mordido. Miren, la verdad no me pude resistir. Pero, quiero que vean el tamaño. Aquí ya le mordí un pedazo. Pero, quiero que vean los sesitos. Miren. Miren, estos son sesos con chilito, creo, y epazote. Ah, huele muy rico. Vamos a probar esto. Mmm. En serio. Está muy, muy rico. Les voy a decir que no había probado unas empanaditas de sesos tan ricas como esta. Y, pues, como nosotros también nos pedimos una de champiñones con queso, vamos a probarlo. Así, miren. Ah, este es de sesos también. Creo que esta es la de champiñón. Ah, esta, miren. Esta, miren. El champiñonzote aquí. Vamos a ver qué tal. ¿Puedes tomar los gonzos? Mmm. Mmm. En serio, las dos están muy ricas. Las de pollo, pues, saben a pollo. Quise pedir diferente porque, pues, la verdad quería probar lo que eran las empanaditas de sesitos. Y, pues, la verdad, muy, muy ricas. Y, a pesar del tamaño, están bien cociditas. Ya doña Rosy ya se la sabe. Ya lleva muchos años en esto. Que, pues, ya se sabe el tiempo y todo. Bien cociditas y, sobre todo, muy, muy sabrosas. Y, como les dije, yo me comí dos. Y, pues, ya estoy a punto de llenarme. Pero, no me puedo ir sin probar los taquitos de papa. Miren. Es papa como frita. Vamos a ponerle salsita. Bueno, vamos a probar primero una así, miren. La verdad, se ve muy rica. A ver, vamos a ver qué está. Mmm. Mmm. En serio, están muy, muy ricas. Mmm. Las papas 100% recomendadas. Las empanaditas de sesos. Mmm. Deliciosas. Creo que son las mejores, ¿no? Sí. Las ojollitas también están ricas, pero las de sesos están... Uff. También los taquitos, ¿te usaron? Mmm. Y, bueno, amigos. Estamos acá con Omar Morales. Nos va a decir un poco de lo que podemos encontrar aquí en el mercadito de la estación. ¿Qué tal, Cristian? Buenos días. Mira. Sí, aquí estamos en Antoquito Rossi. Como ya lo pusiste en tu video. Pues, bueno, invitarlos a que vengan aquí a la zona del mercadito de la estación. Ya que hay gran variedad. Hay carnitas. Hay, este, borrego. Hay frutas, verduras, flores. Cada domingo se pone todo este, este mercado. Y, pues, la verdad, somos... Vivimos aquí por la zona. Y, pues, si no, cada domingo, cada 15, 20 días venimos a desayunar con la familia. Sobre todo que es un lugar familiar. Y, bueno, más que nada apoyar al comercio local o al comercio que, pues, no tantos restaurantes y todo eso pueden venir a comer rico en estas partes de Córdoba, ¿no? Sí, claro. Y, aparte, que no es algo nuevo de la zona, sino ya tiene, pues, décadas, ¿no? Aquí en Córdoba, en la región. Y, sobre todo, que es muy familiar, muy seguro y, pues, muy rico. Por eso es de que estamos, pues, si no siempre por aquí, pues, lo más, pues, seguido que podamos, ¿no? Ya vieron, amigos. Vengan a consumir local. Vengan a consumir a los mercados. Y vénganse al mercadito de la estación. Muchas gracias. Y, bueno, amigos, llegamos al final de este video. La verdad, todo estuvo muy rico. Las empanaditas muy, muy sabrosas. Y los taquitos también. Los chalancitos estuvieron, pues, come y come. La verdad, 100% recomendado. Hay antojitos rosy. Y, pues, cualquier otro local que ustedes quieran visitar. La verdad, todo muy rico, como en cualquier mercado. Pero, bueno, amigos. Llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Nos vemos la siguiente semana en un video nuevo. Bye. 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 Bye, 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 bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!